Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en Doubles y os traigo una build con la gula. Bueno, de hecho son tres, vamos a analizarlas y a ver si grabo todo bien porque es la segunda vez que estoy grabando este vídeo por problemas técnicos. Vale, en la descripción estarán las tres builds que os voy a subir y ya sabéis que las vamos a analizar primero y después voy a traeros un gameplay para probarla. La principal es esta, mezcla la gula con el eco trágico. Son las dos armas exóticas del erode. Este build está centrado sobre todo en la gula. Pero a mí la gula en muchas ocasiones me gusta mezclarla con el eco trágico porque a mí personalmente me gusta y encima yo creo que hacen una buena sinergia. Las siguientes dos builds, que son unas variantes, no tendrán el eco trágico por si a alguien no le gusta este casco o en ciertas ocasiones que este casco no es muy bueno. Bueno, lo primero de todo, la gula. Ya sabéis que es la espada exótica del erode, que consiguen enfrentamientos heroicos, ya sea patrullas o rastreos, y no hace falta que sea contra el erode. O sea, te lo puede soltar cualquier heroico. Vale, le vamos a meter dominante y energizada y vamos a leer su efecto único. Ya sabéis que lo malo de las armas exóticas es que no tienen célula incrustada. Por lo tanto ahí ya estamos perdiendo. La gula, ¿qué nos da? Pues la gula nos da, obviamente, poder umbral, o sea que es bueno contra radiante, y este efecto único. Cuando lo activamos entramos en el festín, que en ese estado recibimos daño con el tiempo a la vez que obtenemos una mejora considerable de robo de vida, velocidad de ataque y habilidad de crear olas de aether con cada uno de tus ataques que hacen daño en área. Y más concretamente, el banquete es que cuando activamos ese modo aedrico ganamos los efectos de sobrecarga valerosa, que es el típico ulti de las espadas, más 25% de daño y más 12% de robo de vida. Y lo malo es que nuestra salud se drena constantemente. Esto es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Que cuando tiramos los ultis vamos a estar siempre perdiendo vida. Por lo tanto tenemos que estar rápidos, tenemos que estar atacando siempre, porque si nos quedamos parados, o el B-Mod se nos escapa, vamos a estar perdiendo vida constantemente. La modificación, le voy a poner en este caso el pomo de inercia, que lo he estado probando estos días y me ha gustado bastante. Hace que nuestros combos, los de 3 ataques débiles y 3 ataques fuertes, eso nos deja hacer un ataque fuerte más, sean combos un poco más largos y encima ese último golpe fuerte va a ser mucho más poderoso, ¿no? O sea que, bueno, me está gustando esta modificación y la voy a usar en esta build. Si no la tenéis o no la queréis poner, pues podéis poneros la empuñadura reactiva, que es de las mejores, incluso la adhesiva, ojo silbante, más o menos, casi todas las modificaciones de espadas también. Y después, en esta primera build, casco exótico ecotrágico, que es el casco exótico del erode. Al morir por primera vez, te conviertes en un clon de sombra que inflige 100% más de daño durante 15 segundos. Ya sabéis que esta casco, a mí me gusta, pero en ciertas ocasiones no se puede usar. O sea, en las escaladas, por ejemplo, no lo recomiendo para nada, porque una vez que muramos, el resto de la escalada no lo vamos a aprovechar para nada. De hecho, es contraproducente, porque como no tenemos célula incrustada, a partir de esa primera muerte estaríamos ya perdiendo. Por lo tanto, para escalada no lo recomiendo. Tampoco lo recomiendo para ciertos B-Mods, que igual sean más ágiles, que nos torren un poco más, como puede ser, yo que sé, el Reza Kiri, que está siempre alejándose, el Embleman incluso. Tampoco lo recomiendo mucho, porque si te mata y se te aleja, ahí ya casi no lo aprovechas. Pero eso sí, si lo aprovechas te da un montón de daño, y si justo te mata y tiras el ulti de la gula, ahí vas a tener un daño a trozo. Y si justo stuneas al B-Mod, ahí ya le reventamos. Le ponemos Dominante, después las siguientes son partes todas del Boreus, con Glacial, con Disciplina y las piernas con Frenética. Y el Farol, otra cosa que tengo que comentar aquí en el Farol es, yo voy a poner el Ojo del Trash para el daño. Se puede poner, como siempre, el del Embleman, pero con la gula, sobre todo si sois más principiantes, si no lo habéis cogido el truquillo, es muy recomendable el de Kosai. Porque ya he dicho antes que con la gula, cuando tiras el ulti, vamos a estar perdiendo vida constantemente. Y hay veces que si no haces un daño adecuado, si se te aleja un poco el B-Mod, eso, te puede llegar incluso, no sé si en algún parche me tiran que ya no te mate, pero bueno, incluso, yo creo que te puede seguir matando la gula, de hecho, si no haces nada. Pero es eso, si metes la linterna del Kosai, vas a tener mucha más curación y entonces te vas a despreocupar en ese aspecto, y aunque te vaya drenando la vida constantemente, lo vas a contrastar con la curación que te da la propia gula y con la curación que te da el Kosai. Y con la curación extra que le hemos puesto de Glacial. Con Glacial nos, pues eso, nos cubrimos muchísimo las espaldas de que con la gula no muramos, ni nos baje mucha vida porque vamos a tener defensas subidas y más curación. Dominación, 60% más de daño contra venimos aturdidos, me gusta mucho esta célula, ya os sabéis, es de las mejores, y con la gula me encanta ponerla. Después Energizada, si no queréis poner Energizada le podéis poner, por ejemplo, Conducto para la velocidad de ataque o afinación a Hedérica, por ejemplo, para la carga de linterna. Pero Energizada yo creo que viene muy bien con la gula, sobre todo, bueno, para mostrarlo en el vídeo, porque así tenemos más ultis en esta partida. Ya ves que Energizada nos sube la recarga de ulti, y yo creo que con la gula tiene mucho sentido tener más ultis todavía, porque así metemos más todavía. Furia, más daño constante, en 25% más, en concreto, porque vamos a meter la disciplina. Con disciplina tenemos la contra de que nos deja la vida siempre a la mitad, pero tenemos el pro de que tenemos un poco más de críticos y encima la furia siempre está activa. Y el Glacial siempre está activo. Disciplina, si sois un poco más principiantes con la gula, quizás no os venga bien porque es eso, la mitad de la vida, o sea, siempre vais a estar a la mitad de la vida, nunca vais a estar a más. Y con la gula, que perdemos daño, pues igual es un poco arriesgado. Si controláis un poco más ya os la podéis poner. Si sois más novatos y no queréis disciplina, la tercera build, esta, que la veremos ahora rápido, no la tiene, o sea que os valdrá. Eso sí, un detalle, si os ponéis furia con la gula, poned siempre disciplina, porque ya sabéis que la furia solo funciona si tenemos la mitad de la vida o menos. Y con la gula, cuando tiramos el banquete, o el festín este, nos podemos curar. Entonces, si no llevamos disciplina, puede que nos curamos a más de la mitad y entonces no tendremos la furia activa. A que cuidadito, si lleváis la furia con gula, siempre meter disciplina. Y por último, frenético a más 3, que es lo suficiente como para que tampoco nos quite mucha vida máxima al más 6. Pero aún así al más 3, nos da un... hasta 20% más de daño si hacemos un combo largo, ¿no? O sea que viene muy bien. Esta es la primera build. La segunda, bueno, otra cosa que os quiero comentar es que depredador yo no la recomiendo para nada con la gula. Ya sabéis que depredador es una muy buena célula de daño, que podríamos meter en vez de frenético, por ejemplo. Pero que no viene nada bien con la gula, porque lo que hace depredador es que nos da daño mientras no nos bajen a nosotros vida. Pero con la gula, cuando usamos el ulti, nos vamos a estar bajando vida constantemente. Por lo tanto, no funciona bien. No la recomiendo. La segunda es una variante. Cambiamos los guantes por los del nacer y la cabeza por la del road. Con disciplina y con dominante. Vamos a perder. Básicamente es lo mismo, es la misma build que esta, pero lo que perdemos es el efecto único de la cabeza del casco del exótico del road. O sea que no reviviremos en forma fantasmal. Pero lo bueno es que ganamos más 3 de ir al cazador. O sea, un 15% más de daño cuando está enfurecido. Por lo tanto, bueno, cierto cambio que se puede hacer, por ejemplo, si vas a escalada. Dependiendo del Vimod, pues puedes hacer este cambio. Y después tenemos esta última variante que sí que es un poco más distinta. Me gustaría, no os lo he dicho ya, que en los comentarios me dejarais vuestras builds con la gula. Y así vemos cuántas se pueden hacer diferentes. Y esta es la tercera variante mía. Que le metemos el casco del alien con frenética. Másica las partes del malcáneo, o sea, el pecho y los pies con frenético y con furia evasiva. Y los brazos del náser con dominante. ¿Esto qué nos da? Pues nos da cazador de aether. Esta build, como tiene cazador de aether, no es recomendable para ciertos Vimods como pueden ser los neutrales. Porque no se ponen en estado cargado de aether y entonces no lo aprovechamos. Pero contra, yo creo que casi el resto o el resto de Vimods que se ponen en estado edérico, sí. Sobre todo, contra ciertos Vimods que se ponen mucho, es muy recomendable. Cazador de aether, entonces, también tenemos ir al cazador a full, al más 6. Dominación, energizada que se puede cambiar por conducto de afinación a aether, frenético al más 6. Aquí no nos importa tanto perder tanta vida, porque no tenemos disciplina. Entonces, jugamos un poco con eso. Y la furia evasiva al más 3. Que bueno, podéis poner otras cosillas en vez de furia evasiva, pero bueno, furia evasiva es una buena opción. En esta build no arriesgamos tanto, porque no tenemos la mid a la mitad. Pero bueno, tampoco tenemos el casco exótico del Rode. Son ciertas variantes. Nosotros vamos a jugar esta, que para mí es la mejor, la más entretenida. No digo que sea la mejor con la gula, pero sí que es una opción viable. Vamos a buscar partida contra el Nasher, el Nasherino. Vamos, reto. No, reto no. ¿Dónde voy? Y... Vimon neutral y... Nasher. Básicamente, lo que quiero que os quede claro en este vídeo son esas cosas que he ido soltando, que repetiré ahora. O sea, básicamente, el casco exótico. Yo creo que combina bastante bien con el arma, pero... Una cosa mala es que perdemos... No un hueco de célula, por así decirlo. O sea, una célula incrustada. Sino dos. Porque tenemos dos armas exóticas, la gula y el casco exótico. Entonces estamos perdiendo muchas células. O sea, una célula completa o dos medias células, que es bastante. En forma de daño es bastante. Por lo tanto, llevar dos armas exóticas, como que es un poco... Sí, me dan efectos chulos que pueden ser buenos y aprovechables en ciertas ocasiones. Pero a la vez estoy perdiendo mucha célula. Otra cosa que os quiero comentar. El casco exótico en el modo escalada, no lo recomiendo. El casco exótico del Road. Depredador con la gula tampoco. Y si llevamos la gula y queremos llevar furia, hay que meterle disciplina. Yo creo que sí o sí, porque entonces, si no le metemos disciplina, nos podemos curar con el propio ulti. Y entonces la furia pierde el sentido. Son ciertas cosillas que yo creo que es recomendable decir. A partir de aquí, me gustaría en los comentarios ver vuestras builds con la gula. Que yo creo que se pueden hacer varias muy interesantes. Pues vamos allá. Otra cosa graciosa de la gula es que... Bueno, hace tiempo le hicieron un gran cambio. Antes la gula era diferente. Yo creo que me gustaba más porque era como más diferente. No era más carismática. Y es que antes, si no recuerdo mal, cuando estabas en el festín o en el ulti, iba bajando vida constantemente. Pero justo antes de que se te acabara el ulti, si pulsabas el botón de ulti otra vez, te salía una mano oscura de tu pecho. Y si acertabas con esa mano al bimoth, te curabas todo lo que te habías bajado. Y yo creo que funcionaba mejor. O sea, era más carismática y yo creo que era más chula. Ahora sí que es verdad que desde que metieron el rework a la gula, es un poco más similar el estilo de juego a un arma, a una espada normal. Y pierde un poco de carisma, pero bueno. Casi me gustaba más antes. Vale, cosas que hay que tener en cuenta ahora a la hora de jugar con esta build. Lo primero, como tenemos esta modificación, vamos a intentar hacer siempre el combo de 3 ataques débiles y el resto de ataques fuertes. Porque ese último ataque fuerte extra, además de alargarnos un poco más el combo, va a ser mucho más poderoso. Otra cosa también a tener en cuenta es que cuando el bimoth tenga mitad de la vida o un cuarto, vamos a forzar nuestra propia muerte. Porque así usamos el... Obviamente si no habíamos muerto antes, ¿no? Para usar el ulti del casco exótico y reventarle con ese modo fantasmal, oscuro. Y yo creo que más o menos el resto, tener un poco de cuidado con la vida. No, no la he pillado ahí. No la he pillado. ¿Veis que como tenemos el... La energizada? Tenemos los ultis cada nada y eso me gusta mucho con la gula. Tiene mucho sentido, yo creo. Vale, yo creo que con este golpe ya le tumbamos. Veis que aquí le reventamos con dominante. Y gracias a este último golpe, este es el último, encima veis que es más poderoso. Es que esta build cuando enganchas bien, revienta. Cuando forzamos la muerte, sería conveniente tener el festín también. O sea, tener el ulti y así hacer más daño todavía. Que más o menos podríamos ir forzando la muerte casi ya, ¿eh? Vamos a intentar ganar el ulti. Así, que este nos da mucho ulti. Y vamos a intentar forzar la muerte aquí. Ahí está, vale. Nos mata y ahora será cuando le reventemos. Ay, no he tirado esto. Una, dos, que es reventada. Venga, le hacemos el combo. Ahí está. Y yo creo que hay un par de golpes más. Y le matamos. Ahí está. Veis que nos ha durado muy poco. Y cuando ya hemos forzado la muerte le hemos reventado y le hemos bajado muchísima vida. Ha habido aquí algún crítico de dos mil y pico de daño, no ha estado mal. Y a ver cuánto hemos tardado. Bueno, entre que he llegado aquí igual tardamos más de tres minutos. No, dos cincuenta y tres. Un buen tiempo. Yo creo que es buen tiempo. Yo creo que incluso la build puede que se pueda mejorar, ¿eh? Espero en vuestros comentarios ver todas las builds que habéis hecho con la gula teniendo esas cosillas en cuenta. Para hacerla lo mejor posible. Es eso. La gula no es de las mejores espadas, pero sí que es interesante. Yo creo que pueden salir builds chulas. Y a mí, personalmente, me gusta combinarla con el casco exótico. Aunque es verdad que teniendo dos exóticas perdemos mucho en cuanto a células. Espero que os haya gustado este vídeo. Ponedme en los comentarios si queréis más builds con armas exóticas. Que si veo mucho apoyo las subiré. Y hasta la próxima. Adiós.